Comentaros que respecto del año 2011, el año pasado, el año 2014, ha sido un 10% más los residuos recogidos en Castellón. Estamos hablando de que el año 2011 fueron 63 millones de kilos y luego se pone un aumento significativo, como os decía, pues también llamativo porque significa también un repunte de la actividad económica de nuestra ciudad y estamos hablando de nada más y nada menos que un 10% de residuos recogidos más que en el año 2011. Como os decía, más consumo es igual a más residuos, en ese sentido que Castellón ha consumido más, se ha bebido una actividad económica más importante y en ese sentido que os hagáis algo positivo para hacer.